Madrid, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Gracias por esperarnos, le anticipo que vamos a tener que hacer una pausa. Nada, en un minutito, por eso le hago solo una pregunta de presentación. ¿Usted cómo se lleva con Macarena Olona? Yo con Maca me he llevado bien, todo el tiempo que ha estado en política. Ahora ya no está en política y yo le deseo que le vaya bien, que tenga suerte y que siga su camino. ¿Ha provocado una brecha interna en Vox? No, en Vox no estamos para brechas internas. Vox, la verdad, estamos ahora para sacar la situación complicadísima que tienen los españoles los próximos meses. Y no podemos permitirnos distraernos y tenemos la obligación moral de traer soluciones para que las familias, los pymes, los autónomos puedan salir adelante, que es la prioridad absoluta ahora. Pues si le parece, hacemos una pausa y retomamos la conversación. Rocío Monasterio en Boca de Todos. Una pausa y volvemos hasta ahora. Y recuperamos nuestra conversación con Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes de nuevo, Rocío. Buenas tardes a todos. Fíjese que estábamos comentando aquí con los invitados en Boca de Todos cuando yo le preguntaba hace unos minutos si se lleva bien con Macarena Olona. Usted ha contestado que sí hasta que dejó el partido de Vox. Y a partir de ahí, escuchando las declaraciones públicas... Bueno, es que no la he vuelto a ver, la verdad, pero nos... Ah, porque no la he vuelto a ver. Pero nos hemos llevado muy bien. Hemos sido compañeras de partido. En Vox se trabaja muy duro y eso une mucho. Y de lo que estamos hablando es de una compañera de partido que ha decidido dejar la política, tiene que seguir su camino y tenemos que respetar sus decisiones y dejarla tranquila. Y nosotros que estamos en política, centrarnos en resolver los problemas de los madrileños o de los españoles, que en este caso es para lo que nos pagan y para lo que estamos aquí. Olona afirmó que cuando pidió una reunión con Abascal se activó su linchamiento. ¿Han ejecutado políticamente ustedes a Macarena Olona? Digo ejecutado porque es la palabra que ella utilizó. Mire, nosotros lo que hemos dicho es que es el fin del camino político porque ella ha querido salir de la política. Y nada más, cada uno tiene que seguir su camino. Y de verdad que creo que tenemos que dedicarle el tiempo a resolver problemas que tenemos delante y tenemos encima ahora mismo que van a agobiar a todas las familias, que no van a pagar la luz, el gas, las pymes, los autónomos, que no llegan a fin de mes. Yo creo que tenemos una responsabilidad todos de buscar soluciones y los medios de comunicación también, de buscar a aquellas personas que puedan aportar soluciones porque lo que tenemos delante es una crisis muy seria. Y no podemos dedicar infinitos minutos de televisión, yo creo, o de la política a temas que no le van a dar de comer a nadie, que no van a resolver a nadie, sobre todo que pertenecen al ámbito privado de una persona que ya ha decidido dejar la política. O sea que, bueno, yo creo que hay que respetar a Macarena, que siga su camino y nosotros dedicarnos a hacer nuestro trabajo con seriedad y con rigor. Los que van a gestionar qué vamos a comer o cuánto podemos comer son ustedes, sobre todo en las citas electorales que tenemos a la vuelta de la esquina. En este sentido, Fernando Valls tiene una pregunta para usted. Bueno, si fuéramos nosotros los de Vox le iría mejor a los españoles. Colocado queda. Fernando Valls, adelante con la pregunta. ¿Qué tal, señor Monasterio? Bueno, yo creo que una de las grandes batallas en las próximas municipales y autónomáticas va a ser el Ayuntamiento de Madrid. Yo quería preguntarle por qué candidato plantea Vox o quiere plantear Vox para el Ayuntamiento de Madrid y si usted estaría dispuesto a hacer un trasvase a las municipales. Mire, yo en el Ayuntamiento de Madrid hay un portavoz que, por cierto, acaba de dar unas ruedas estupendas el señor Ortega Azmi diciendo al señor Almeida que levante las restricciones de Madrid Central. ¿Qué es lo que tiene que hacer el señor Almeida? Y yo estoy en la Comunidad de Madrid donde tengo un trabajo ingente. Ahora mismo tengo que sacar unos presupuestos con la señora Díaz Ayuso, conseguir dar la vuelta a una economía que está en una situación complicada y que en Madrid también va a necesitar recursos para la emergencia social, para sanidad, para educación. Y tengo muchas cosas pendientes y, entre otras cosas, los compromisos que la señora Díaz Ayuso tiene conmigo y que tiene que ir cumpliendo. Entonces, yo estoy encantada haciendo mi trabajo en la Comunidad de Madrid. A mí me gusta mucho y soy muy ideológica y creo que tengo un papel que hacer y es el que estoy haciendo. Porque si no está Vox en la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso no se atreve a hacer nada. La señora Ayuso se atreve a hacerlo y a decir lo que dice porque está Vox tirando de ella. Porque en el momento que Vox deja de tirar de ella, la señora Ayuso mira al mundo progre, mira al mundo de la izquierda, se entrega a las políticas de la ideología de la izquierda. La prueba la tenemos en los colegios, en los colegios en la Comunidad de Madrid ha entrado el adoctrinamiento de niños porque la señora Díaz Ayuso no quiere derogar dos leyes que permiten el adoctrinamiento de niños. La señora Díaz Ayuso dijo el otro día que le parecía bien que niñas de 16 años abortaran sin permiso de sus padres. Nosotros eso no estamos de acuerdo y si no estamos ahí la señora Díaz Ayuso no recapacitará sobre esas declaraciones. Si no estamos nosotros en el pleno Asamblea de Madrid no se estaría haciendo hoy un plan contra las bandas latinas en los colegios. Porque la primera vez que hablé yo de las bandas latinas en los colegios que las madres estábamos preocupados, que era un problema gravísimo, la señora Díaz Ayuso me dijo que eran tan españoles como Abascal, que de qué estaba hablando yo, que era una exagerada. Y lo estamos viendo en todos los barrios de Madrid porque ya todos los días en muchos barrios de Madrid tenemos sucesos gravísimos de reyertas, machetazos, asesinatos. Entonces, la realidad es que Vox tiene que estar con un discurso firme, que es el que hace este equipo, en la Comunidad de Madrid. Habla usted ya como si fuese la líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Pero aquí tienen espacio para hablar. Gracias por estar en Boca de Todos. Nosotros somos apoyo. Muchas gracias, señora Rocío Monasterio. Gracias, gracias. Gracias. Seguimos avanzando.